Estamos medio acostumbrados a escuchar el sonido original El sonido original, claro, lo escuchás así y te parece que lo ves ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Cerrando el ensayo del día martes Con una chariciada Escuchando música Enhorabuena Y festejando el día del gastronómico, Dani Y festejando el día del gastronómico Como no, tocando la batería, cocinando, haciendo el asador y todo Bueno, ¿querés decir algo para la gente? Me presento, me presentan como nos conocen Bueno, soy Ricardo, más conocido por Richard Pallares Gracias a todos por el apoyo que nos brindan Muchos comentarios, ¿no? Muchos comentarios buenos, se agradece la buena onda Así que bueno, dispuesto a seguir avanzando ¿Te sorprendieron tantos comentarios? Sorprende, sorprende Yo soy nuevito en todo esto Con todos músicos Yo soy novato en todo esto Me sorprende para bien La verdad que me sorprende muy para bien Bárbara Acá tenemos que hacer la primera guitarra Es Omar Un hombre con mucha trayectoria Desde chico, ya, desde que se calzaba la guitarra Así que, ¿qué le puedo decir a la gente? Que siempre que subimos un video Nos tira buena onda A veces se van de mambo Exageran en los comentarios Pero bueno Gracias mucho por los comentarios Por que vieran los videos Por que a nosotros, como músicos Nos reconforta Y aparte nos da ganas de seguir Progresando y ensayando Y metiéndole Sabiendo de que es una música Que a todo el mundo le gusta Es verdad También agradecido A toda la gente Que nos está apoyando En las redes sociales Y eso también Como decía Que bárbaro, ¿no? Que... Sí, nos motiva Sorprendido también Muy generosa la gente Sorprendido Porque arrancamos Medio Medio sin querer Arrancamos Sí Con algunas zapadas Y nos vemos En la respuesta de la gente Se hizo como un fogón Sí Que esperen Que ya estamos Para salir En estos rebobel Salen Pronto Gracias Y acá tenemos a la armónica También incorporada De la primera hora Cuando convocamos gente El primero que apareció Y se quedó ¿Por qué te quedaste, Leo? Yo soy Leo La armónica Y bueno Estoy muy contento De ser partícipe de acá Con la buena gente Que he encontrado Y bueno Hacer los tributos De la música Y bueno Uno se promete A hacer mejores cosas Bárbaro Estamos en Rafael Castillo Y vos venís ¿De dónde? En Libertad En Libertad Mirá el trabajo que se toma Gracias Y acá tenemos A Santi En teclado También Cuando le propuse Unirse a la banda No dudó Y se quedó también ¿Por qué te quedaste? Bueno La verdad que yo Demetri Estoy re contento De compartir Los temas de voz de él Con los muchachos Con mis compañeros Para mí es un honor Gente que sabe mucho De música Que tiene trayectoria Y bueno Vozdey Yo para mí Me crié con Vozdey Me acuerdo Era chico Y en la casa De mi amigo Los hermanos más grandes Y la hermana Tenían ahí Los discos Y siempre escuchando Desde muy chiquito Y bueno Mis viejos también Así que Uno lo palpa Con emoción Los temas Las letras Y bueno Muy contento Por la respuesta De la gente Del grupo Que son muy cariñosos Y muy atentos Con nosotros Con las palabras Que nos dan Y bueno Ya estamos ahí Estamos Con todo cocinado Así que en cualquier momento Nos estamos viendo Ya salimos a buscar Pap Acá tenemos a Claudio Violinista También Fue convocado Casi En lo último Del armado Ya nosotros Veníamos con un par De ensayos Y también Cuando lo llamé Lo dudó Y dijo Dale Probamos Y ya hace Más de Dos meses Que estamos O tres meses Sí pero él ¿Y por qué te quedaste vos? No la verdad Que bueno Bien Hay temas que aparecieron Y lo personal Como que Me pegaron grosso Y bueno La verdad que No sé si tomaron Como un mensaje O como ¿Qué opinas del Violín de Soulet? ¿Qué opinas? No, no Y la verdad que Bueno Yo en lo particular Boss Day Conocía Pero no conocía mucho Conocía un poco Los clásicos Y fue como algo Nuevo para mí Así que bueno Encontrar un violinista Rock and roll Algo raro Está bueno Está bueno Y nada Seguir aprendiendo Buenísimo Bueno acá tenemos a Diego Que se incorporó en el bajo Después de un percance Que tuvimos Pero bueno Ya lo pasado pisado La última incorporación A la banda Le está poniendo gana Se está poniendo a punto Con todos los temas Le dimos Una mochila pesada Y bueno Y la está llevando ¿Por qué estás? ¿Por qué? Por esto Dani Por esto que me está diciendo vos Por esta gente Que está acá Por lo que compartimos También Por lo que es Vozday Por el amor Que siento de Vozday Desde chicos Me llenó Me llenó Toda la vida Vozday Muy bien Diego La verdad que Y aprender Cada día Con ustedes muchachos Yo le agradezco mucho No solamente la música De cada cosa Y compartir Todas estas cosas Carlitos Gracias El después El post ensayo Sonreía Disfrutabas Disfrutabas Pero en verdad Ya es como disfrutaba Bueno Le agradezco a todos los muchachos Y le agradezco Gracias a Dios Él venía a los ensayos Los presenciados Los ensayos venían Y bueno De ahí Coló Coló un bajo Carlitos Mirá Con este muchacho Hemos compartido Bandas Ya desde hace cuánto Casi más de Diez años Hemos recorrido Un largo camino Diez años Quince años Fácil Sí, sí, sí Teníamos una banda Que se llamaba Sin pegar pan boy Pero siempre estuvimos Haciendo una que otra cosa Siempre estuvimos ligados Con la música De alguna manera Desde chicos Y este Yo quiero resaltar De alguna manera Primero Y principal La forma en que me recibieron Este Sin preguntas Sin Sin ningún tipo De condicionamiento Me abrieron la puerta Y yo eso lo agradezco Y realmente Valoro mucho El mensaje Que damos para afuera Porque en definitiva Acá se armó Un grupo humano Más allá de un grupo musical Y yo creo que eso Se va a notar En el escenario No tengo ninguna duda Yo creo que sí Más allá de que Los muchachos Tienen un buen nivel Este Cada uno con su instrumento Este Que la banda Se está afianzando Está sonando bien Pero más allá de eso El ambiente de amistad Que hay entre nosotros Me parece que es lo más Lo más importante Por lo menos Lo que yo más rescato Muy contento Con esta situación Bueno Gracias por estar Carlito Vamos con Dani Permiso Dani Bueno Vamos con Dani Bueno Yo soy Dani Dani Romano Baterista Vengo Batallando ya Casi de los 14 años Haciendo ruido Con la batería Empecé tocando El Génesis Con ese tema Empecé a tocar la batería Así que Después tuve mi banda propia Le hicimos soporte A Bojdeis Allá por el 94 Fue un momento inolvidable Donde pude abrazarme Con Basualdo Gracias a Dios Y bueno gente Este Todo lo que hacemos Y lo que subimos Lo hacemos con mucha amor Y respeto Sobre todo A Willy Quiroga A Ricardo Zoblet A Rubén Basualdo Y porque no A Jordi Godoy Que también Este es parte de la Biblia De lo que tanto nos gusta Así que Por supuesto Muy pronto vamos a tener La fecha Y les vamos a estar avisando En nuestro canal de Youtube Así que Métase en el canal Este Suscríbase Y van a tener Todo 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 Los detalles De toda la data Del próximo Y primer show De la Torre de Babel Gracias Un aplauso para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!